La candidata al Partido Popular de la Alcaldía de Vigo continúa con su ronda de visitas por diferentes asociaciones y organismos de la ciudad. Elena Muñoz ha visitado esta mañana la asociación Aspanaes, acompañada de su responsable y de varios concejales del Grupo Municipal del Partido Popular. La candidata del PP ha destacado el gran trabajo que desempeña desde hace ya muchos años esta asociación con las personas con síndrome de Down. Elena Muñoz se ha comprometido a seguir colaborando con ellos. Está realizando una actividad que es muy importante para todas las personas con discapacidad intelectual y por ello es necesario y quiero conocer de primera mano cuáles son sus necesidades, cuáles son sus inquietudes y cuáles son sus principales reclamaciones y demandas para seguir mejorando en la atención a todas estas personas. Los familiares amigos de la niña desaparecida Nerea López Montoya han pedido esta mañana colaboración ciudadana para encontrarlo. La chica lleva desaparecida varios meses y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no la han encontrado todavía. La joven de 21 años falta de su domicilio de la doblada desde el pasado 8 de agosto cuando dijo que iba a tomar un café tras asistir a un oficio religioso. La sociedad gitana y su máximo responsable han mostrado esta mañana su preocupación y piden a los vigueses que llamen a la policía si tienen alguna pista sobre ella. Creemos conveniente de que esto tiene que salir su foto a la luz, tiene que ser difundida a través de los medios de comunicación y pedimos la colaboración ciudadana para intentar saber algo de Nerea López y saber si se ha ido de forma voluntaria o de forma involuntaria, si está viva o no.